El alcalde está ausente de los problemas de la ciudad y está más pendiente de su promoción política en vez de estar resolviendo los problemas de los ciudadanos y así está la ciudad. Tenemos una Almería que está abandonada, por lo tanto hoy queremos hacer una llamada de atención, queremos trasladarle a la opinión pública nuestras denuncias y llamarle la atención también al alcalde y exigirle que se centre, que trabaje para dar solución a los problemas que tiene nuestra ciudad y especialmente hoy en este tipo de infraestructura en los parques infantiles porque son espacios donde tienen niños, que son niños pequeños, que igual corren, que gatean y que bueno, tienen que estar ese espacio adaptado a la normativa que los regula, tanto en seguridad como en limpieza y en mantenimiento.